Este medio de información es más malo en cuenta, porque pues pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues da una mala noticia a todos sus pensionados, ¿verdad? Lamentablemente hay situaciones que están fuera de nuestras manos, lamentablemente hay situaciones que, pues en base a todo esto, hacen que los pagos se retrasen. ¿Quién es? ¿Por qué situación se está presentando esto? Bueno, pues hay una nueva fecha de depósito de mayo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues vamos a desglosar toda esta información. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio a conocer todos los pormenores referentes al próximo pago para sus trabajadores retirados. Entonces, vamos a conocer con detalle, con puntos, toda la información que nos está mostrando este medio informativo, ya que pues está hablando sobre esto. Vamos a desglosar. Usualmente los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reciben su primer pago el primer día del mes correspondiente. Sin embargo, en mayo será distinto, pues se anunció que se tomó la decisión de retrasar el pago. Muy mala noticia. Vas a tener que esperarte un poquito más para recibir tu pago correspondiente a tu jubilación o a tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que, pues aquí te vamos a decir el motivo detrás de este ajuste de tiempos. Te vamos a decir cuál es la nueva fecha en la que los trabajadores retirados, afiliados a la referida institución podrán disponer de sus recursos. De acuerdo con lo informado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el retraso en el pago de las pensiones correspondientes al mes de mayo se debe a esta cuestión. Primero de mayo. Ok, el primero de mayo ya sabes que es el día internacional del trabajo, por lo cual en México ni en el mundo, pues generalmente se trabaja ese día. Por lo tanto, tenemos como consecuencia que no va a haber servicio en los bancos, lo cual va a retrasar tanto el depósito como que esté disponible en tu tarjeta, lo cual pues nosotros nos tenemos que mantener pendientes de esta información. Y aquí te adelantamos todo lo referente a este pago. El día bancario inhábil por el día internacional del trabajo, por lo que será imposible realizar el depósito de las pensiones. Nos tendremos que esperar, ok? Vamos aquí a darle aquí a esta información, amigos y amigas. Y bueno, ¿en qué fecha se podrá cobrar la pensión del IMSS correspondiente a mayo? Y me vas a decir, Ale, yo ya sé esa información. Gracias por avisarme, gracias por informarme, pero yo ya lo sé. Y bueno, pero hay personas que no lo saben y aquí esta información es muy importante. Tras el ajuste de calendarios de pagos, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS informó que sus trabajadores retirados solo tendrán que esperar un día más a que habitualmente realizan el cobro de su pensión, pues será a partir de los primeros minutos del jueves 2 de mayo cuando se realice la dispersión de los recursos. No obstante, de igual manera se hizo un llamado a los pensionados de la referida institución para que tomen las prevenciones necesarias económicas y puedan realizar una planificación financiera eficaz para evitar que esta situación genere descontentos e inconvenientes. ¿Cuánto dinero tiene que cobrar los pensionados del Instituto Mexicano Social en su próximo pago? Bueno, pues vamos a verlo aquí oportunamente, ya que de acuerdo con lo informado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago correspondiente al mes de mayo de este 2024 no entregará ninguna prestación adicional, ya sea que tengas algún retraso de pago, bueno, pues ahí sí se va a hacer una retribución adicional. Por lo mientras, a todos no hay nada ni de pagos especiales, por lo que sus trabajadores retiran, pues ahora sí que nada más van a tener el pago, el monto equivalente a su pensión, el cual se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse, porque como sabemos es dependiendo el sueldo que hayas tenido durante tu trabajo, entonces pues saben que se hace pues un cálculo y dependiendo de esto pues te entregan tu pensión, tu jubilación y de esta manera pues usted goza de este dinerito mes tras mes. Cobra el dinero de tu pensión de la forma más segura posible. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS emitió una serie de recomendaciones para que tú como jubilado realices el cobro de tu dinero de la manera más segura posible y entre estas sugerencias destaca el acudir acompañado a realizar el cobro por una persona de confianza para evitar cualquier tipo de contratiempo o de abuso, ¿verdad? Otra de las recomendaciones en las que hace énfasis es acudir a cobrar el dinero de la pensión en los días posteriores a la realización del depósito, pues de esta manera se busca evitar que se generen aglomeraciones innecesarias para los centros bancarios. Y bueno, ya finalizando y dando pues como conclusión, se recuerda a los trabajadores retirados del Instituto Mexicano del Seguro Social que el cobro de las pensiones también se puede realizar en diferentes tiendas de autoservicio y que también se puede realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados. Aquí también pues hay que tener en consideración que si el establecimiento cuenta con un lector de tarjeta de crédito y tiene esta terminal bancaria, pues en ese momento usted puede pagar cualquier servicio, cualquier producto sin tener dinero en efectivo, por lo cual se hacen estas recomendaciones para no andar cargando dineros en efectivo y pues seamos víctimas de abusos por parte de cualquier tipo de persona. Entonces, si usted tiene dudas, comentarios, quejas, quiere información, el IMSS resuelve todas tus dudas que tengas con estas pensiones, ¿de qué se trata? En el caso de tener dudas sobre el funcionamiento de este programa o de tu pago con esta mensualidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS ya tiene a disposición, ya tiene listo el número telefónico de atención ciudadana para sus ex trabajadores que pues prestaron su servicio al IMSS o alguna empresa con esta prestación del IMSS, hay que llamar al 800-623-2323, vuelvo a repetir, 800-623-2323, ¿dónde vas a elegir la opción 3? y pues cualquier personal del Instituto del IMSS te va a atender todas tus dudas, todos tus comentarios que tengas y están para apoyarte, así que llama este número telefónico, recuerda que suscríbete aquí a nuestro canal si estás de acuerdo con toda esta situación y este manejo, si tienes quejas, dudas, comentarios, ponlos aquí abajo de este video porque te vamos a estar leyendo oportunamente, que estés muy bien y que tengas un maravilloso día, continuamos con mucha, mucha más información, ¡hasta la vista!